Mientras la isla de Cozumel se desbarata por la inseguridad que se vive a diario, la alcaldesa de Cozumel viaja a Chile para entablar reuniones con una empresa portuaria que podría ni tener beneficio alguno para la población y por si fuera poco, se lleva nuevamente al marido, Luis Canul, utilizando recursos del erario público. La pregunta es a qué fue. Pero si Turismo supuestamente tiene una representante de turismo, una, dos, ¿tendrá autorización del cabildo para salir o nada más así por sus pistolas? Como decimos, ¿verdad? Porque imagínense que le llegara a suceder algo allá. Claro, no hace por ahí gran cosa, por lo que estamos viendo y lo vamos pasando, pero no es posible que nomás por ocurrencia se vaya. ¿A qué fue? ¿A quiénes le informó? Estoy casi seguro que el cabildo ni en cuenta, porque esta salida debe ser autorizado. El cabildo se va a otro país, cosa de que lo va a pagar, el marido pagará sus gastos, la otra persona que lo acompaña también irá con sus gastos cubiertos por ella misma o lo va a cubrir el ayuntamiento. ¿Cómo que es un derroche de recursos? Todo el tiempo dicen que no hay recursos. Yo creo que es esta administración que ni para adelante ni para atrás, y hoy pues sí, igual me entero que nuestra señora presidenta se va a Chile y pues obviamente el problema no es en Chile, es aquí en Cozumel, cosa que no ha podido solucionar. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informo para Canal 10, Landy Vera.